Hola amigos de Seibo al Día, estamos en este momento acá en la Oficina Provincial de la Mujer. Tenemos con nosotros a nuestra buena amiga y hermana Severa Severino, quien tiene algunas informaciones para toda Santa Cruz del Seibo, que se aproxima el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Y hay muchas actividades que están programadas para esto. Hemos visto la campaña de socialización, y concientización a la ciudadanía sobre el movimiento Únete. Severa, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo está todo? Todo está bien, porque lo más importante en todo esto es que la población ha acogido de buen grado esta campaña de Únete para poner fin a la violencia contra la mujer. De hecho, como tú acabas de apuntar, este mes de noviembre está cargado de una cantidad de eventos en los cuales esperamos seguir contando con el apoyo de la comunidad. Por ejemplo, el sábado 19 de este mes, a las 3 de la tarde, viene mañana, justo mañana a las 3 de la tarde, viene para acá para el Seibo la doctora Rosanna Reyes Acosta, procuradora general adjunta para asuntos de la mujer de la Procuraduría General de la República, va a dictar una charla sobre prevención de violencia contra las mujeres y los dirigentes de la República Dominicana. Esta es una actividad que está siendo organizada por la doctora Kenia Mejía de Bisonó, diputada de la... ante el Congreso Nacional. Nosotras, como Ministerio de la Mujer, estamos apoyando porque se enmarca dentro de nuestra planificación y además sobre lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad de seguir haciendo jornadas de sensibilización y prevención de violencia contra nosotras las mujeres. ¿Qué está programado para el próximo 25? Sabemos que siempre el Ministerio de la Mujer, conjuntamente con la Procuraduría General de la República, los ministerios públicos en las provincias realizan siempre algunas actividades. ¿Ya está eso en pie? ¿Ese plan está listo para iniciar ese trabajo, esa movilización? Por supuesto que sí, Cesar. Incluso la gran caminata que pensamos llevar a cabo está programada para el miércoles 23 de este mes a las 4 de la tarde. Como siempre, todavía no tengo los puntos finales con relación a este evento porque tú sabes que el coordinador principal de esa actividad acá en la provincia es el magistrado Esteves de León, lo que significa que quizás estoy dando algunas informaciones que deberíamos dar del conjunto, pero de todas maneras, como entidad coordinante de este evento, es el miércoles 23 de este mes a las 4 de la tarde. A diferencia del año pasado, que hicimos una concentración en el Palacio de Justicia, esta vez vamos a volver a la modalidad de la caminata. Vamos a tener una caminata en la cual esperamos contar con el respaldo, como siempre, de toda la comunidad del Seibo, de manera muy especial, de las instituciones y los grupos organizados, asociaciones de mujeres, juntas de vecinos y vecinas, toda la persona que en algún momento de su vida sientan la responsabilidad de integrarse a este gran movimiento de Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres. Yo sé que tú estás al tanto de las informaciones. Ya en este año tenemos alrededor de 170 mujeres asesinadas. Se han superado las expectativas incluso los años anteriores. Sí, porque estábamos un poquito alentadas. La persona que trabajamos en la reducción de la violencia, porque el año pasado tuvimos una drástica disminución. Sin embargo, este año ha sido una cosa alarmante. ¿Qué ha pasado en el Seibo? En el Seibo las cifras aún se mantienen por debajo del año anterior, ¿verdad? No, el año pasado, gracias a Dios, acá en el Seibo no tuvimos ningún feminicidio. Bueno, sí, una muchachita de nacionalidad dominicana de ascendencia haitiana. ¿Recuerda a la niña allá en la iguena? Sí, allá en la iguena. Sí, pero este año ya llevamos dos feminicidios. Son feminicidios generales, porque en realidad tú sabes que hay feminicidios generales, feminicidios no íntimos y feminicidios íntimos. Íntimos no hemos tenido este año, pero ya tenemos dos feminicidios no íntimos que entran en la categoría de feminicidios generales. Bueno, eso era una invitación finalmente a la gente que ve en este momento Seibo al Día y que también nos sigue a través del blog en la internet para todo el mundo. Lo primero es seguirnos apoyando, porque esta campaña y este movimiento de Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres es una cuestión que no está porque estamos en noviembre, no. Es una campaña que vamos a llevar a cabo hasta tanto nos demos cuenta que hemos logrado nuestro objetivo fundamental, que es lograr una vida libre de violencia para nosotros las mujeres, que nos apoyen y las jornadas de sensibilización y prevención de violencia que estamos llevando a cabo en todas las comunidades. Hemos estado en varias de ellas, pero todavía son muchas las que tenemos que acompañar en ese proceso. Bueno, mis amigos, hemos conversado con la encargada provincial de la Oficina de la Mujer en esta Santa Cruz del Seibo, Severa Severino, que nos ha dado informaciones referente a lo que serán las actividades de lo que es la campaña Únete para detener la violencia en contra de la mujer. Mantenga la sintonía con Seibo al Día.